¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es James del equipo de OneManAdventures. Me encuentro en una de las partes más altas dentro de la ciudad del Cusco y hoy visitaremos un atractivo no tan popular denominado los farallones de Texecocha. Antes de iniciar con este vídeo por favor no olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decirle acompáñenme en esta aventura. Para llegar a Corka usted tiene la opción de ir por cuenta propia o ir con un colectivo. Estos colectivos salen desde Pukín en el distrito de Santiago. En este punto podrás encontrar taxis y vans colectivos que te llevan hasta el mismo distrito. Durante el trayecto podremos observar impresionantes paisajes, admirables frutas y formaciones rocosas y el Gran Kapaq Ñan. El viaje tiene una duración de 40 a 45 minutos aproximadamente. Se recomienda ir a velocidad moderada. Corka está ubicado al suroeste de la ciudad del Cusco, a una distancia de 21 kilómetros. Corka es el distrito más grande de la provincia del Cusco. Está conformado por una gran variedad de pisos ecológicos que varían desde los 3000 metros sobre el nivel del mar, en la zona más baja de las orillas del río Hatumayu, hasta los 4400 metros sobre el nivel del mar, en la cima del Apu Mamá Simona. El centro poblado de Corka, capital del distrito, está ubicado a 3600 metros sobre el nivel del mar. Chicos, después de haber viajado entre 30 y 45 minutos aproximadamente, ya nos encontramos en lo que es el punto de inicio para nuestra caminata, hacia lo que son los farallones de Corka. Bueno, desde este punto vamos a empezar a descender para poder llegar a este impresionante atractivo. Como atractivos principales dentro de este impresionante lugar, tenemos lo que son los farallones de Texecocha, las pinturas rupestres del Cusco. hombre de corca y también el camino del capaña el cual estamos atravesando el cual fue un camino bastante importante en la época de los incas si ustedes quieren conocer un poco más acerca de que era el capaña por esta parte les aparecerá una tarjeta en la cual les enviará un vídeo bastante específico como dato importante este distrito posee extensas vías empedradas dentro de su paisaje lo cual pertenecen al antiguo camino inca este camino es bastante importante ya que unía la antigua capital inca con la costa por donde los chasquis podían traer productos marinos hasta este lugar dentro de las actividades de aventura que puedes realizar en este lugar sería el ascenso por la vía ferrata y el descenso en rocas que es una actividad bastante impresionante y durante el trayecto van a encontrar diferentes símbolos o piedras talladas como esta que dan referencia a antiguos cementerios o tumbas de piedra que pertenecen a antiguos pobladores que se asentaron en esta localidad como podemos apreciar allá hay diferentes restos óseos que pertenecen más específicamente a la cultura pre-inca así mismo podremos apreciar las primeras manifestaciones de los hombres andinos las pinturas rupestres del hombre de corca que son un conjunto de hermosos trabajos pictóricos elaborados directamente en la roca viva con ayuda de pigmentos naturales su antigüedad es aún materia de investigación pero se cree que tiene más de 2.500 años de antigüedad y pertenece a las primeras tribus pre cerámicas que vivían aquí que posteriormente dieron origen a la cultura inca amigos por fin llegamos al atractivo principal de nuestra aventura los farallones de texacocha estas son inmensas rocas que tienen una altura entre 80 a 100 metros de donde se forman miradores naturales por donde puedes apreciar el pueblo de corca y el paisaje andino bastante impresionante acompáñenme a disfrutar de este hermoso atractivo definitivamente este lugar es recomendado para pasar un día en familia amigos e incluso niños esta es una gran alternativa para alejarse de la ciudad y disfrutar de hermosos paisajes y conectarte con la naturaleza se recomienda visitarlo en la temporada de secas esto se debe a que durante los meses de abril a octubre en el cusco el clima es agradable los días son soleados con presencia de cielo azul cusqueño que adorna la vista de todo visitante además en esta temporada la presencia de lluvias es mínima y no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para realizar este tour tenemos lo siguiente. Llevar una mochila pequeña, no mayor a 30 litros. Llevar dinero extra en soles para gastos de agua y algunos snacks. Llevar bloqueador solar. Debido a que el clima es bastante cambiante, es mejor estar prevenido y llevar poncho de lluvia o impermeables. Amigos, este lugar es una muy buena opción para pasar tiempo en familia y en amigos. No te pierdas de este increíble lugar. Si te gustó el video, no olvides de darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Sin más que decirles, nos vemos en una próxima aventura. ¡Suscríbete al canal!